Continúan las actividades en este seminario sobre actualización en el nuevo Código Civil y Comercial, dado que a partir del próximo 1 de agosto va a empezar a regir en todo el territorio de la República Nacional esta nueva legislación luego de 140 años de vigencia del Código de Bélez Arfe. Estamos abocados al estudio de lo que sería la rama del derecho de familia. El seminario ha sido organizado por Fiscalía de Estado bajo la coordinación de uno de los procuradores fiscales, del doctor Matías Nieto, y continuará el próximo jueves y así hasta el mes de octubre y con posterioridad continuaremos en un segundo ciclo, profundizando en algunos aspectos, luego de visualizar cómo se desarrolla el desempeño de la norma ya en acto dentro del Poder Judicial. Es decir, a partir del 1 de agosto va a cambiar, los jueces van a tener que cambiar muchos modos de pensar, dado que esta normativa es una normativa que le da una amplitud enorme al magistrado, es una norma que cree en el juez, es una norma que cree en la justicia y a la vez, obviamente, le otorga al operador del sistema, al abogado particular, al abogado litigante, al abogado que asesora herramientas novedosas que ya existían en nuestro derecho pero que no se veían plasmadas muchas veces en la realidad y esto es la constitucionalización del derecho privado que viene a darse en nuestra realidad jurídica desde el año 94 con la reforma constitucional. Y a partir de aquel momento, los tratados internacionales han venido a cobrar una relevancia mayúscula. Un ejemplo es el Tratado de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, luego el resultado por una normativa local que, entre otras cuestiones, por ejemplo, le da primacía a los derechos de estos sujetos de derecho, valga la redundancia, por sobre otras situaciones de naturaleza jurídica. En suma, asistimos a un momento histórico, un momento trascendente, a un momento de absoluta igualdad entre los letrados porque a partir del día sábado, todos arrancaremos de cero, desde el más ilustre de los letrados al más joven matriculado, somos todos de nuevos abogados.